Hoy hablaremos sobre las contracciones de Braxton Hicks, esas contracciones que, aunque pueden asustar un poco, son totalmente normales durante el embarazo. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones uterinas que se sienten durante el embarazo. Son como pequeños ensayos que preparan al útero para el parto. A diferencia de las contracciones de parto real, las contracciones de Braxton Hicks suelen ser irregulares y no aumentan en intensidad. Aquí tienes algunos síntomas comunes. El útero se pone duro al tacto, pero sin dolor intenso. Las contracciones son esporádicas y no siguen un patrón regular. Pueden durar solo unos segundos o hasta dos minutos. Y a menudo desaparecen con el reposo o con un cambio de posición. Ahora que sabes cómo reconocer las contracciones de Braxton Hicks, aquí tienes algunos consejos prácticos para aliviarlas. Intenta cambiar de posición, relájate y haz respiraciones profundas. También puedes tomar un baño tibio o recibir un masaje suave en la zona baja de la espalda. Las contracciones de Braxton Hicks son normales y no son una señal de parto inminente. Pero si tienes dudas o experimentas un dolor intenso, no dudes en consultar a tu médico. ¡Hasta la próxima!